Nosotros acá en la Fioja ya ultimando los detalles para partir en el día de mañana hacia ahí. Este es el sexto año consecutivo que nuestra escuela va a participar en su torneo, así que hay una gran expectativa de ya poder llegar allá, ¿no? Por supuesto. ¿Con qué categorías van a estar participando? ¿Más o menos una delegación de qué número? Nosotros este año vamos solamente con categoría 2009, ¿sí? Años anteriores veníamos viajando con dos o tres categorías, pero año a año por ahí la situación ha ido complicándose un poco para los papás, ¿no? Ellos son los que deben afrontar el viaje con sus chicos. Como te decía, vamos con categoría 2009 y un total de 35 personas, la delegación que va a viajar. Bien. ¿Y ya tienen todo listo? ¿La hora de partida? ¿Dónde se van a estar alojando aquí en San Carlos? ¿También ya se lo han dispuesto? Nosotros vamos a estar partiendo mañana jueves a las 11 de la noche, ¿sí? Desde nuestro club, de la puerta de nuestro club, de ahí vamos a emprender el viaje. Y, sinceramente, el nombre del lugar no lo sé, pero vamos a estar albergados en San Carlos Norte. Ajá. Bueno, muy cerquita están del club. Sí. ¿Qué es lo que...? El señor Carlos Lager me envió unas imágenes del lugar muy bonito, así que, así que, bueno, vamos a esperar llegar ahí para acomodar. Totalmente. Qué bueno que tengan un tiempo de viaje también antes, ¿no? Para poder estar temprano en el torneo y demás. Sí, la verdad, como es el sexto año que vamos, año a año hemos ido planificando de mejor manera para que los chicos por ahí tengan un poco de unas horitas más para relajarse después del viaje, ¿no? Ya que nosotros tenemos en micro aproximadamente nueve horas de viaje, así que estimamos llegar el día viernes como a las nueve de la mañana. Y, bueno, recién vamos a estar jugando a las cinco de la tarde, ¿no? El primer partido, así que ahí tenemos una hora para que ellos puedan estar un poco más distendidos, ¿no? Totalmente. Siendo el sexto año que vienen, ¿qué es lo que más les gusta del torneo? Nosotros con Tres Colitas hemos tenido la posibilidad de viajar a muchos torneos, lo que es en el país. Lo que más nos gusta es la tranquilidad del lugar, más allá de lo que es la magnitud del torneo, que es magnífico, ¿no? Para mí es el torneo más grande de la Argentina. Hemos ido a Sunchale, hemos ido a Sueños Celestes de Atlético Rafaela, que también son torneos grandes, pero la organización que tiene el argentinito no lo vi en otros torneos. Y, bueno, año a año hemos ido haciendo una amistad, una relación con Carlos, y eso es lo que impulsa también que año a año decidamos estar ahí. Más allá de que durante el año hacemos otros viajes. Claro. En vacaciones de invierno viajamos a Carlos Paz a jugar un torneo, y en diciembre vamos a Mendoza. Claro. Siempre estamos viajando con chicos de nuestra institución, pero es impresionante la organización que tiene el argentinito, ¿no? Totalmente. José, ustedes también van a estar organizando un torneo, ¿no? Y que también contará con la presencia de argentinos. Sí, este año es la tercera edición del Fiojanito, y es un torneo en el cual soy el organizador. Bien. Tiene un total de 95 equipos, que son los que participan, y este año vamos a tener el orgullo de que la gente de San Carlos, o del argentino de San Carlos, esté presente con Categoria 2010. Hemos decidido, ya que tenemos una linda amistad con Carlos, hacer un intercambio este año para que los chicos de ahí puedan vivir la experiencia de un viaje y conocer nuestra provincia también. Totalmente. Esto lo hace el deporte, ¿no? Esto lo hace, como usted dijo, los años de concurrencia aquí al torneo y los años que han forjado la amistad, ¿no? De tener esa relación de que los chicos, más que nada, puedan disfrutar de esta clase de torneos. Sí, es que en realidad a la hora de emprender un viaje a una participación deportiva, en mi persona lo primordial no es el resultado, sino en eso, conocer otros lugares, hacer amistad con otras personas. ¿Qué es lo que te deja el fútbol? Yo creo que las amistades que te deja el fútbol son para toda la vida. Y bueno, y hoy nos encuentran en este lugar en donde ellos, hablando de la gente de Argentina, no van a poder venir a visitar, que acá hay una explicativa muy grande y para nosotros que estamos en la organización es un logro, ¿no?, de que una institución tan grande como es Argentina pueda ir.